Bueno, pues yo me voy al set musical para terminar con una canción del maestro Armando Gómez Mera que se llama Santiago Tezontlale, la cuna que lo vio nacer y que está en el estado de Álago. Pues nos vamos al set musical, aquí estamos, listos, bravo muchachos, con nuestro mariachi. Venga, pelados. Santiago Tezontlale, de ti me estoy acordando. Santiago Tezontlale, pueblo de mis amores, aunque lejos me encuentre jamás te he de olvidar. Con solo mencionarte se alivian mis olores y me salen del pecho las ganas de cantar. Santiago Tezontlale, me corre por las venas, para olvidar las venas tu gran felicidad. Y llevo entre la sangre tu espíritu indomable, para siempre ganarle a cualquier adversidad. Santiago Tezontlale, lo digo con orgullo, que soy un hijo tuyo, por la gracia de Dios. Santiago Tezontlale, lo digo con orgullo, que soy un hijo tuyo, por la gracia de Dios. Él quiso que naciera en tu bendito suelo, y cumpliré su anhelo de estar juntos los dos. Porque resulta fácil vivir entre tu gente Lo tengo bien presente que mis hermanos son Siempre hemos compartido amistad y emociones Por eso en mis canciones les doy mi corazón Y ahí le va maestro Armando Gómez ¡Ese! ¡Echale ese! Santiago de Zontlale me corre por las venas Para olvidar tu gran felicidad Y llevo entre la sangre tu espíritu indomable Para siempre ganarle a cualquier adversidad Santiago de Zontlale lo digo con orgullo Que soy un hijo tuyo por la gracia de Dios Él quiso que naciera en tu bendito suelo Y cumpliré su anhelo de estar juntos los dos Porque resulta fácil vivir entre tu gente Lo tengo bien presente que mis hermanos son Siempre hemos compartido amistad y emociones Por eso en mis canciones les doy mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.